El proceso de selección de cualquier persona debe ser meticulosamente revisado, ya que no sabemos qué personal podemos contratar, qué capacidades tiene. Aparte de eso, ¿en cinco minutos es ideal hacer una entrevista por llamada o básicamente saber de todo sobre el personal que vamos a contratar? Yo creo que no. Principalmente tengo seis puntos en los cuales el proceso de contratación debemos de tener en cuenta. Uno es el tema de las entrevistas, ya sea por llamada, ya sea personal o ya sea de manera virtual. Esto nos facilita para conocer al empleador. También nos cuenta cuál es la experiencia que ha tenido a lo largo, nos cuenta sobre su vida, sobre los conocimientos y capacitaciones. En segundo están las referencias. Esto puede ser por parte de un amigo, de un familiar o de un ex jefe que se ha recomendado al personal. También otros trabajos que haya tenido. En el tercero está el tema de la documentación con el currículo VITAE, que es fundamental, en donde explica ahí su día a día. Explica también, creo que está grabado.